Música Bueno chicos, perdón, hubo un error Recién el profesor Fliwi me dijo que es más difícil este desafío que tenemos que agarrarlo sin cascudo, así que no se hagan problema Simplemente yo pensé que estaba grabando, pero no era verdad Bienvenidos a un nuevo capítulo de Larry Lothar ¡Gracias! Ok, hasta el momento es el desafío más fácil que viste Claro, me está mostrando todos los monstruos del juego ¡Gracias! 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 Perfecto. Bien hecho, Harry. Ha conseguido la máxima nota. Vaya. Ni yo me lo creo. Ha sido un placer tenerle en clase de encantamientos este curso, Harry. Tiene una verdadera habilidad innata, hijo. Y mucha. Gracias, crack. Me alegro de ver que los tres han superado los exámenes finales. Ha sido realmente divertido. Habla por ti. Yo voy a tener pesadillas durante meses. Wow, qué crack. Bien. Veamos si han completado todos los requisitos del tercer curso. Oh, no. No los completamos para nada. Ok. Ah, me faltó un escudo. ¿En serio? Parece que todavía tienes un par de cosas pendientes. Adelante. Ok. Necesitamos hacer un montón de cositas ahora. Y primero vamos a empezar descubriendo secretos. A ver qué hay. What the f ahh? Espera, primero vamos a ver el cromo Oh, que lindo Ok, a ver, Cleodna, debe ser de acá Cleodna, medieval, fechas desconocidas Druida irlandesa que descubrió las propiedades del rocío de luna Que lindo Pero ahora vamos para la tienda de Freddy y George Bueno, sí, me chupo un huevo, solamente vamos a ir al cosa No, otra vez, otra vez Qué molesto Creía que por fin nos habíamos librado de ti, Pips La armadura está en rojo vivo ¿Qué decís, niñatos? ¿Os apetece jugar? Otra vez, ahora vamos a derrotarte de una vida Cuidado Los bocosos de tercero Cuidado De nada Abajo fue ese ruido Amigo Oh, lol Bueno, este era el secreto que habíamos descubierto de estos dos velas Hacías así Y llegabas hasta allá arriba Pero bien, ahora vamos a ir a la tienda de Freddy y George Y vamos a seguir buscando secretos Y una vez que me cansé de buscar secretos, les voy al capítulo Así de fácil, brothers Eh, Harry, aquí ¿Qué pasa? ¿Quieres comprar un cromo de coleccionista, Harry? Ok Sí, me lo llevo Un buen trato, Harry Un buen trato, Harry A ver Eh, acá Este, este Crispin Kronk 1795-1872 Enviado a Azkaban Por tener esfinges en su patio interior A pesar de las continuas advertencias Ok A ver, ¿qué hay acá? ¡Ahora! ¡Te puso! Gracias A ver, ¿qué hay acá? ¡Te puso! ¡Te puso! ¡Te puso! ¡Aaah! ¡Esponga! Tremendo secreto ¡Aaah! 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 Supongo que vamos a tener que comprar una contraseña en la tienda de Freddy y George para ver qué esconde este retrato Contraseña Contraseña Ah, la tienda Sí, sí, ahí voy Fortuna mayor Acá Y vamos a comprar los últimos cromos que me faltan Las contraseñas y tal Hola, Fred Hola, George Ni sabía que tuviéramos de eso Es muy raro, Harry Muy raro Lo compramos Dale Ahí, ahí está Genial Trato hecho Bien, me lo llevo Y a ver, ¿qué otra cosa? Ajá El tremendo cromo A ver Acá hay otro Solo tenemos ese Está bien, ¿eh? Sí Genial Trato hecho Ok, ahora me lo llevo Acá debe estar este Grogan Stump 1770-1884 Famoso ministro de magia Nombrado en 1811 Ok, perfecto Y me había comprado un oscuro También Mirabella Planket 1839 Desconocida Famosa por enamorarse de un tritón Mientras estaba de vacaciones en el lago Lomond Cuando sus padres le prohibieron casarse con él Se convirtió en un abadejo Y nunca más se la volvió a ver Ok Bueno, ya compramos todo Que nos falta Nada Ah Las contraseñas Pero... Ah, acá Ah, sí Esta contraseña revela un secreto alucinante Algo súper misterioso Ya sabes Eh... Me la llevo Bien También me voy a llevar esta Esta contraseña nunca se ha... Llevo igual Bien A ver Esta Ah, sí Esta contraseña revela un secreto alucinante Algo súper misterioso Ya sabes Genial Trato hecho Pero quiero saber cuántas hay Depende cuántas Es un artículo extraño Por otra parte Sé que vale el doble Genial Trato hecho Ok Puedo comprar otra más George ¿Estás seguro de que quieres venderla? Wow, pero cuántas hay Lo compro ¿Y esta? No me voy a alcanzar Harry No tienes suficientes pasteles de caldero para comprar eso 20 ¿Cuántas necesitas? Voy a gastar Grajeas No, ¿sabes qué? Mejor no ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a primero comprar todos los cromos Que necesito Y después me encargo de las contra Waze ¿Qué? ¿What? Mira el secreto Miren bien En serio ¿En serio? Todos por 4 Grajeas Ok, vamos a comprar más cromos ¿Quieres comprar un cromo de coleccionista, Harry? A ver Ok Bien Date una vuelta, Harry Ok A ver Dijo fundador y era fundadora Ah Mirá vos Descubriendo secrets Bien Vamos a buscar los retratos Acá está Ah, ok ¿Esto dónde está? Están las mazmorras Mazmorras El cuarto piso Quinto piso Primer piso Ok Vamos a ir primero al del primer piso Ah, pero acá había una me parece A ver Oh, mi lobo Por ahí Acá hay uno Perfecto ¿Qué pasó? Ah, ahora Ok, ahora sí Ahora sí Primer secreto ¿En serio? 200, 500 millones de imps Al ojo mona Al ojo mona Oh, otro cromo Bien Debe ser de acá Porque era morado Mantícora Rara y peligrosa La mantícora es célebre Por cantar dulcemente Mientras devora a su presa Su aguijón mata al instante Ok 21 pasteles de caldero Ya me alcanza para comprar la contra Te puso Es para Ah Puso Bien, gracias Te puso Ok, muchas gracias Y nos vamos Vamos a ir acá Vamos a ir a otro retrato Vamos a ir a todos los que conseguimos hasta el momento Ahí está Oh, mira Tremendo secreto Al ojo mona Al ojo mona Al ojo mona ¡Nada! Ok Seguimos nuestro road Vamos a bajar al cuarto piso A ver qué cabrón nos encontramos acá. ¡Aló! ¡Oh, caballo! ¡Hacanado,acanado! ¡Eh, Harry! ¡Aquí! Bueno, compramos un cromito. Tengo algunos cromos de coleccionista a la venta. ¿Estáis interesados? Ok. Eh, bueno. Este es bastante barato. ¡Genial! Grato hecho. ¡Que disfrutes del cromo, colega! Baratísimo, crack. A ver. Era de acá. Dymphna Formage. 1612-1698. Fue secuestrada por los duendecillos mientras pasaba las vacaciones en Cornwalles. Y desde entonces le estuvo un pánico mortal. No logró convencer al ministro de magia para que los exterminara. Sí, la verdad que los duendecillos estos son tan chabolas. ¡De puta! ¡Vamos a comprar otro cromo y nos metemos a la sala. ¡Eh, Potter! ¿Te interesa un cromo de coleccionista? Eh, ok, otro. Sí, me lo llevo. Bueno, se me están gastando... ¡Date una vuelta, Harry! Se me están gastando las arageas, así que vamos a esperar un poquito. Edgar Strulger. 1703-1798. Inventor del chibatoscopio. Ok. Y nos metemos acá. En serio, esto es solamente la sala. A ver, otro cromo más. Calamar gigante. La pesadilla de los marineros en la antigüedad. Y de los alumnos de Hogwarts si deciden darse un baño en el lago. Un baño en el lago. ¡Qué inteligencia! What the fuck? Salimos. Y nos compramos otro cromo más. Eh, vosotros tres. ¿Estáis buscando cromos de coleccionista? Mmm, ok. Sí, me lo llevo. Estoy comprando cromos así para... Date una vuelta, Harry. Para tener, eh, cosas. Para completar los cromos, básicamente. El Frida Clagg. 1612-1687. Jefa del Consejo de Magos. Ok. Seguimos ahí con los cromitos. Ahora vamos a bajar al segundo piso, porque en el tercer piso no hay nada. Segundo piso. ¡Lumos! Mirá, tremendo secret. ¡Aloja! 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 Ok, vamos a ir para este lado. Ah, esta vez tenemos que comprar. Había una allá atrás, a ver que hay acá. ¡Epa! ¡Te puso! ¡Te puso! Oh, otro secreto más. Mirá, los cuatro secretos. Soy un crack. Tremendo crack. Bien, ahora vamos a bajar al primer piso, a ver si hay algún otro. Eh, sal. Otro coso. A ver, primero. Primer piso. Ah, no, me lo salté. Acá está. Y a ver si hay algo acá. Sigue acá. Bien. Esta me parece que va a ser la última sala por hoy. ¡Algo! ¡Vamos! ¡Ají! Bien, bien. ¡Ah! Mir Ze. no teníamos pasteles de caldero muchacho ahora sí a ver qué cromo tiene un largo y afilado aguijón que provoca mareos seguidos de levitación la cola de billy wick seca se utiliza en distintas pociones bueno tenemos ahí todos los cromos que fuimos encontrando y ahora toca hoy encima de más cosas acá ok muchas gracias bien ahora nos vamos a las mazmorras para recorrer las últimas salas y terminamos el capítulo de harry potter a ver volve para atrás ok las mazmorras espera que hay algo así un libro para guardar la cantidad y mira otras velas ok ahora sí vamos para para este lugar para las mazmorras vamos a guardar la partida a ver otro cromo bueno este es carísimo 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 pero bueno vale la pena fechas desconocidas famoso por ofenderse por nada y maldecir a personas inocentes murió en la trena no sé que estrena pero bueno vamos a seguir ok ok más morras deben estar acá no 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 bien aquí otro carísimo si me lo llevo son recесте a cari nos vemos luego clan morpix 1677 mil 761 mató a la serpiente marina de cromher ok bien bien bueno esto va a ser el último cuadro nos vamos a meter hoy verazitas ¡Suscríbete! ¡Rictusempra! 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 Ok, terminamos. Así que bueno gente, espero les haya gustado este capítulo de Harry Potter. Gracias por ver y nos vemos hasta el próximo. Chau.